Luis Javier Mosquera Lozano nació el 27 de marzo de 1995 en Jumbo Valle, mide 1.62 metros, inició la práctica de la halterofilia desde los 8 años y a los 20 en los recientes Juegos Panamericanos Toronto 2015 logró medalla de oro con récord panamericano para Colombia. Fue primer puesto en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas 2015, de igual manera en el Campeonato Mundial Juvenil del mismo año. En el 2014 fue Campeón Mundial Juvenil, segundo puesto en Sudamericano y tercero en dos tiempos del Campeonato Mundial del 2014. En los pasados Juegos Nacionales obtuvo tres medallas de oro para el Valle y se colonó el rey de levantamiento de pesas. Ahora se prepara para afrontar el Campeonato Mundial 2015 que se llevará a cabo en Houston, Estados Unidos del 20 al 28 de noviembre y luego se enfocará en dar lo mejor en los próximos Juegos Olímpicos Río 2016.